¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal del Hater Con su host El Diablo, me da gusto ver que están nuevamente viendo otro de nuestros videos Bienvenidos sean Esta ocasión vamos a hablar sobre el último lanzamiento de la banda italiana Black Rainbows Entonces sin más preámbulo comenzamos con el video Muy bueno que están por aquí nuevamente en su canal del Hater Como les decía me da mucho gusto ver que están siguiendo nuestros videos Y antes de continuar me gustaría hacerles la invitación a que si les gusta lo que estamos haciendo en el canal Pues les agradeceríamos mucho si nos apoyan con un like a los videos Suscríbanse al canal, activen la campana de las notificaciones Y compártanos con sus amigos a los que sepan que les gusta el mundo del metal y toda la música pesada Entonces vamos a empezar con la reseña de este material Como les comentaba esta reseña es del disco más reciente de la banda italiana Black Rainbows Ellos tocan una mezcla de metal entre Stoner con Psychedelic Este disco salió el día viernes 22 de mayo a través del sello Heavy Psych Sounds Records Y lleva por título Cosmic Ritual Super Trip Entonces ya se imaginarán de qué trata y cómo son las rolas de este disco Este álbum es el séptimo álbum de la banda Es el disco que sigue a su anterior material que llevaba por título Pandemonium Que fue sacado en el año 2018 Y que en lo personal me pareció muy bueno Les voy a platicar los puntos a favor que yo encontré en este material En este Cosmic Ritual Super Trip Vamos a empezar con que la cadencia que tiene la música en todo el álbum es destacable Eso es algo que van a encontrar constante a lo largo de todas las piezas de este material Son solamente 10 canciones Entre ellas son 2 bonus tracks Los últimos 2 Que solamente aparecen en la versión de Heavy Psych Sounds En el vinil de 33 y media Solamente aparecen en esa versión El groove que tiene en sí todas las guitarras y los riffs Es bastante pegajoso, es bastante chido Se queda contigo y es fácil seguirlo Es algo que invita a que lo disfrutes A que muevas la cabeza A que te avientes un buen rato escuchándolo Pues los riffs son muy chidos Son muy atractivos Y los solos son completamente psicodélicos de la vieja escuela Entonces si a ti te gustan ese tipo de guitarras Te aseguro que vas a disfrutar los solos Y el material completo de esta banda italiana Me parece que los coros son en su mayoría memorables Los únicos puntos que yo le encuentro en contra a este material Son que a las canciones que no voy a destacar Entre las... de todo el material Pues en su mayoría les faltó feeling Les faltó algo como para hacerlas más relevantes A lo largo de todo el disco Esto es porque solamente son muy buenas Pero por secciones de la canción No la canción completa Entonces eso a mi no me late La canción me tiene que entretener por completo Y me tiene que gustar por completo O si no, no me parece una buena canción Entonces en general A esas canciones que no voy a destacar Les faltó mucha fuerza Las canciones que voy a destacar del material Son las siguientes Que sería At Midnight You Cry Universal Face Radio 666 Que es mi favorita La verdad escúchenla Está súper chida La siguiente sería Snowball Y Fire Breather Estas son las canciones que yo destaco de este material Los costos de este disco El cual como ya saben La mayoría de los que yo hago reseñas Los pueden encontrar en Bandcamp El costo en su versión digital Es de 8.90 euros El CD cuesta 12.50 euros Y los vinilos vienen en varios paquetes y ediciones Que van desde los 16.50 hasta los 59 euros Ya los más caros incluyen playeras Parches, calcomanías, etc Y la calificación que le doy a este álbum en general Es un 9 También porque el arte del disco Lo ayuda bastante Es decir Entonces amigos Esto sería todo por este video Sobre mi opinión De el disco de la banda Black Rainbows Cosmic Ritual Super Trip Si les gustó el video Dale like Suscríbete Compártenos Apóyanos Activando la campana de las notificaciones Te lo agradeceremos mucho Entonces Nos estamos viendo en el siguiente video amigos Cuídense mucho Quédense en casa Y hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil